Es una verdad dura que tenemos que abordar, pero también hay muchas razones para sentirnos con profunda esperanza de que seguimos avanzando y eso es lo que quiero asegurarles a todos. Todos los venezolanos que hemos vivido este proceso paso a paso sabemos que hemos hecho todo. Hemos hecho todo para lograr que cumplir el mandato del 22 de octubre y hemos hecho lo correcto. El mandato del 22 de octubre que son elecciones limpias y libres donde los ciudadanos puedan escoger su destino. Son horas muy difíciles, hay profundas decepciones, hay mucha rabia, hay mucha indignación. Mucha gente siente que se burlaron de ellos, que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. Y esto hay que asumirlo, no hay que minimizarlo, hay que asumirlo. Solo así, solo así las decepciones y las traiciones se convierten en aprendizajes para seguir. Por eso yo quiero pedirle a todos los venezolanos en este momento serenidad y firmeza. Serenidad y firmeza. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que ha ocurrido en los últimos días y en especial en las últimas 24 horas. El país tiene derecho a conocer toda la verdad. Y el resultado de lo que ha ocurrido en estos días es que anoche, a las 12 de la noche, la plataforma unitaria no se le permitió inscribir su candidatura. El régimen impidió que la plataforma unitaria inscribiera a la doctora Corina Lloris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos. Por cierto, así de débil estará este régimen que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. Así de débil están. Pero la realidad es que lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos. Yo quiero hablarle a los venezolanos en primer lugar. Lo que hemos hecho y seguimos haciendo es grande. La fuerza que hemos ido conectando en cada rincón de Venezuela en un enorme movimiento social es indetenible. Por donde yo voy, por donde yo voy, los venezolanos me piden, no cedas. Aquí estamos, no cedimos. Por donde voy, los venezolanos me dicen y me piden, no te rindas. Aquí nadie se rinde hasta luchar y lograr la libertad. Los venezolanos me dicen, no me abandones, no nos abandones. Jamás, jamás los abandonaré. Aquí estamos hoy más unidos que nunca. Esta lucha continúa. El régimen nuevamente se ha equivocado. No lo duden. Nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos los que quieren cerrarla, los que quieren sacarnos. Y no lo van a lograr. Yo quiero enviar un mensaje a todos los equipos, de todos los partidos, de todos los partidos que estamos en esta causa, de todas las organizaciones civiles que están aquí hoy. Nuestra lucha sigue hoy a los comandos en los estados, en las parroquias, en los municipios, en las parroquias. La gente en Zulia, la gente en Tucupita, la gente en La Azulita y la gente en Vargas. La gente que está en cada rincón de Venezuela. Los comandos siguen haciendo su trabajo. Todo el mundo a su lugar de trabajo. Ellos lo que quieren es paralizarnos. Ellos lo que quieren es desarticular este movimiento y no lo van a lograr. Movimiento pacífico. Por las declaraciones y las acusaciones que están en marcha. Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad y no dejaremos de hacerlo. Decir la verdad no es violencia. Los violentos son ellos. Los que la tienen las armas son ellos. Nosotros tenemos la verdad y la convicción de la gente. Por último, ¿cuál es el resultado de lo que ha ocurrido en estas últimas horas? En primer lugar, el régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar esta vía electoral. En segundo lugar, la verdadera oposición está más unida. Hoy está más unida la verdadera oposición. En tercer lugar, la comunidad internacional ya no tiene excusas. Si habían algunos que querían lavarle la cara maduro con un proceso que no sea limpio y libre, ya no lo pueden hacer. Esto es demasiado burdo, demasiado grotesco. Y en cuarto lugar, los venezolanos hoy entendemos mejor la naturaleza de esta lucha. Y en un momento de muchísima indignación, de muchísima rabia, de gran decepción porque la hay, nos levantamos con más fuerza para seguir. Que aquí nadie lo dude. Ustedes me conocen. Hoy más que nunca quiero decirle a cada venezolano, aquí estamos firmes y de pie. Las cosas las llamamos por su nombre. Sabemos lo que tenemos por delante, sabemos cuáles son los riesgos, pero aquí nadie se raja. Y los necesitamos todos. En Venezuela van a haber elecciones limpias y libres. Que nadie lo dude. En Venezuela vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar. Que nadie lo dude. Lo que han hecho es un acto de desesperación que demuestra su debilidad, no su fortaleza. Querían dividirnos. Querían detenernos. No lo lograron. No lo lograron. Aquí estamos y vamos hasta el final de la mano de Dios. Yo estuve en contacto hasta pasadas las 12 de la noche. Con diversos miembros de la plataforma unitaria que estaban reunidos y la respuesta fue no. De hecho, vi al igual que ustedes una transmisión en vivo pasada a las 12 de la noche donde se demostró que no le permitieron a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática inscribir ningún candidato. Su candidato y el nuestro es Corina Lloris. Y sigue siendo Corina Lloris. Gracias. 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 ¿Qué le dices a Manuel Rosales a esta hora? Es que nunca se abrió la tarjeta para la inscripción, la posibilidad de que la mesa de la Unidad Democrática inscribiera candidatos. Nunca. Nunca se abrió. Pasadas las 12 de la noche. Pero además, insisto, fue una transmisión en vivo con los miembros de los distintos partidos presentes. Y además, yo me comuniqué con la mayoría de ellos, porque está obviamente en comunicación durante todos estos días y todas horas. A la mesa de la Unidad Democrática no se le permitió inscribir candidato. Hasta pasadas las 12 de la noche. Esa es la información que yo tengo. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacerle a los representantes de los partidos que tienen esas tarjetas, las dos tarjetas. ¿Cómo fue ese proceso de inscripción? Y si efectivamente cumplió con la normativa y el instructivo del Consejo Nacional Electoral o si hubo alguna irregularidad. No me corresponde a mí. ¿Por qué no están hoy aquí acompañándote al doctor Barbosa? Porque están reunidos en este momento. Estuvieron la mayoría de los partidos esta mañana aquí. Y sí hay algunos miembros de los partidos que quisieron venir, pero en este momento están reunidos. ¿Apoya o rechaza la candidatura de Manuel Rosales? Mi candidata es Corina Jópez. ¿Qué tipo de amenazas recibió usted su círculo y su familia si en algún momento recibió el amenazo en las últimas horas? ¿Y qué tipo de amenazas y por parte de quién? ¿En si no anónimas han sido por parte del gobierno? Bueno, ustedes saben cuáles son los mecanismos que utilizan. Nos han amenazado de que van a llenar esta sede, de que van a llenar otras sedes del partido en el país, de que van a llenar las viviendas de algunos de los miembros de nuestros equipos de campaña. ¿Amenazas directas sobre alguno de los miembros? Bueno, en Venezuela todo el mundo teme por su vida, al principio. Pero la realidad es que esto ha sido uno de los momentos en que he sentido mayor presión y mayor amenaza. No tengo duda de que el objetivo era impedir que pasara lo que está pasando aquí hoy y es que yo le hablara al país con la verdad. Eso tienes que preguntárselo a la plataforma unitaria. Yo lo que puedo decir es que a mí me han ratificado hasta anoche, pasada, a las 12 de la noche, y esta mañana, que la candidata de la plataforma unitaria es Corina Lloris. La candidata Corina Lloris dijo que había intentado llegar al Consejo Nacional, ¿lo intentó en horas de la tarde noche de este lunes, a día tras el cierre, lo hicieron en ese momento que ha presentado en el momento? Bueno, yo creo que ella fue muy clara. Hubo un intento de acercarse y no se lo permitieron físicamente. No sé los detalles de lo que pasó ayer en la tarde, pero no estoy al tanto de eso. María Corina, ¿cómo calificas o cómo juzgas que Mayor Rosales se ha escrito a últimísima hora con la tarjeta duende de que ha estado loca hasta ese momento, a los cinco minutos antes de que se lo ha dado el plazo, y con el apoyo de la fuerza de la señora Lloris dijo que ahora, ¿cómo calificas, qué palabra le puedo dar tú o cómo lo juzgas? Yo creo que eso ya lo ha juzgado el país. ¡Ese es el gol! ¡Ese es el gol! ¡Ese es el gol! Por favor, por favor. Vamos día a día. Yo se los he pedido en otras oportunidades. En este momento, el país está procesando una enorme decepción. La gente se siente burlada en todo el esfuerzo del 22 de octubre. Y yo lo que quiero decir es que nuestra lucha continúa. Nosotros no vamos a salirnos de una ruta electoral donde los venezolanos puedan elegir libremente por quien quieren, no por quien imponga el régimen. Y lo dije antes, lo he dicho antes, si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones. Para terminar, dale, última de verdad porque todos tenemos... Le quería preguntar, si no tienen candidatos inscritos, ¿cuál es la acción política que van a hacer la estructura de comanditos que todo y toda la estructura que ha llevado? Y una segunda cosa, la doctora Lloris, la vez que usted le levantó la mano, dijo que estábamos en un proceso de transición. ¿Cómo califica usted, tomando en cuenta los últimos sucesos, como dijo el poeta, qué proceso estamos viviendo en este momento? ¿Saben qué? Qué buena tu pregunta. Yo creo que lo que ocurrió anoche acelera la transición. No la preocupes. Porque es demasiado burdo, es demasiado oscuro, es demasiado grotesco. Y el país lo rechaza profundamente. ¿Y qué tenemos que hacer todos? Organización ciudadana. Eso es lo que son los comanditos. Organización ciudadana. Porque así, con esa fuerza, a nivel de cada comunidad, pacífica, cívica, esperanzadora, es que tenemos más y más fuerza para lograr que el régimen entienda que van a haber elecciones limpias y libres. Y decirles que nunca jamás nos vamos a abandonar. Aquí estamos y seguimos con más fuerza. Esto ha ayudado a unir más a la verdadera oposición. No lo duden. ¿Qué le dice usted a Manuel Rosales? Yo creo que hay tiempo. Yo creo que hay tiempo. Dependería de la voluntad del régimen. Con Corina Lloris como candidata. Sin lugar a dudas. Mi mensaje es el mismo. Nuestra candidata es Corina Lloris. Y seguimos luchando con él. Muchas gracias a todos. Yo no venía. Por lo menos. Gracias. Muchas suerte. Bien, escuchando declaraciones de la líder opositora María Corina Machado, quien justamente reaccionaba luego que no se le permitiera a la plataforma unitaria inscribir candidatura para participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Pedía a los venezolanos serenidad y firmeza. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos de la información que se genera desde Venezuela. Se espera que en pocos minutos también se pronuncie el candidato de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. Y allá estaremos para llevarles los detalles. Sigan conectados. Gracias.